El incremento de casos de COVID ha generado nuevamente presión sobre el sistema de salud, especialmente en los servicios de urgencia. Esta es entonces la situación que se presenta en Bogotá y en algunas ciudades del país. Nuevamente, Valle del Cauca con 4,504 casos, Bogotá con 2,956 y Antioquia con 2,622 están a la cabeza de los departamentos y distritos con más contagios de COVID-19. En el Valle, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las consultas de personas con afecciones respiratorias se han disparado y en el 70% de las clínicas hay filas. Este es un pico difícil como lo está ocurriendo en todo el mundo. Tenemos congestión en los servicios de salud en la ciudad de Cali porque hay un exceso de consultas. En Antioquia y Medellín, la positividad se ubica en el 22%, es decir, de cada 100 test contra el coronavirus, 22 son positivos. Y en Bogotá, las clínicas y hospitales inician planes de expansión en los servicios de urgencias. Estamos dispuestos y estamos con toda la capacidad para dar la respuesta que necesitaremos enfrentar en el momento en que se nos desencaden este cuarto pico. No en vano, la Secretaría de Salud de Bogotá evalúa cambios en los sistemas de alertas en los servicios de urgencias. Estamos depurando, por supuesto, el indicador. En este momento, la ciudad de Bogotá está depurando nuevos indicadores que nos permitan tomar mejores decisiones. Y ojo, porque Corferia se convirtió desde este martes nuevamente en el mayor centro de vacunación del país. Por supuesto que se reable por la coyuntura. Por supuesto que estamos ante un nuevo pico y tenemos que ampliar nuestra capacidad. En la capital, se mantendrá la presencialidad en los colegios y desde ya se coordina para instalar puntos de vacunación en varias instituciones educativas, tanto públicas como privadas.